Bueno, aquí estoy con Carlos Martí, otra vez, cerrando un evento con excelentes resultados. Me imagino que satisfecho con un reto adicional el hecho de que no sean solo granbenses, sino que aquí han agrupado un par de provincias. Sí, totalmente contentos. Una unión entre dos provincias que la gente a veces da criterio, porque si son rivales en el terreno, eso no es eso. Ya pasó esa acera nacional. Desde que comenzó el entrenamiento, los atletas se han propuesto lograr lo que todo el mundo está buscando en este momento, que es ir a la serie del Caribe. Entonces, se ha hecho un trabajo colectivo, la gente está jugando bien al béisbol. Las dos provincias se han unido y son una sola en este momento buscando un mismo objetivo. Ahora, ha sido realmente interesante ver cómo agricultores ha tenido un paso muy estable. ¿Han hecho algo en especial? ¿Los jugadores ya de tanta experiencia se conocen a sí mismos? ¿O han hecho una preparación específica para tener un resultado tan bueno hasta aquí? No, no, es bien. Bueno, son atletas que tienen experiencia, que conocen este evento, que saben jugar los play-offs y son series importantes, pero ya ellos están adaptados a esto. Yo creo que no es, lo que hemos hecho es entrenar, como hacemos todos los días, buena preparación, mantener el ambiente favorable en el equipo y eso es lo que nos ha llevado a estar desde que empezó el campeonato en el lugar que estamos. Gracias.